La política de Ciudad Santuario en Nueva York conduce a una mayor actividad de ICE. Así anunció la Agencia de Inmigración y Aduanas, ICE, por sus siglas en inglés, las redadas que han dejado decenas de detenidos en la ciudad. ICE continúa protegiendo a las comunidades, sacando a los delincuentes extranjeros de las calles, independientemente de las políticas locales de cooperación, lo cual es parte de nuestra misión encomendada por el Congreso. Así cita el comunicado de la agencia al director de la misma. La palabra santuario, ciudades, comunidades, estados, santuarios, es algo muy específico. Básicamente dice que estas comunidades, el estado, la ciudad, ellos no van a comunicar o no van a cooperar con ICE. La agencia en su comunicado advierte que los detenidos son personas con registro criminal. Pese a ello, Ramón Guerra, abogado de inmigración, asegura que los datos de la orden judicial no son siempre compatibles con los del detenido. Si ellos no tienen esa orden judicial, ellos no pueden entrar en la casa y no tienen el derecho para hacer el arresto. Los planes de detención anunciados han tenido también lugar en Seattle, Denver, Philadelphia, Baltimore y Washington, D.C. La agencia reportó que en una semana se llevaron a cabo 170 detenciones bajo el plan de redadas en lugares santuario. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.